Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología vamos a hablar de algunos tips, algunos consejos en ajustes de imagen para televisores, TCL son consideraciones muy importantes que tenés que conocer para no equivocarte cuando ajustás la imagen para configurar la mejor calidad en la visualización de tu TV ¿Te interesa? ¡Acompáñame! Hay que tener algunas consideraciones cuando uno usa un Android TV TCL sobre todo en los modos de imagen lo primero que te tengo que explicar es que estos modos de imagen que vos ves en pantalla una vez que tocas la tecla dentada de tu control remoto, la de configuración vas a encontrar todos estos ajustes de imagen pero ojo que aquí no siempre van a estar en base a consultas de suscriptores las cuales agradezco mucho porque me orientan cómo hacer los videos y cómo ser útil y cómo ayudarlos a poder configurar el televisor para que puedan disfrutarlo al máximo y no cometan errores les tengo que decir lo siguiente todos estos modos de imagen que estás viendo ahora en pantalla en este momento estás viendo seis modos de imágenes no siempre van a estar y a veces se van a agregar otros todo va a depender del rango dinámico de la imagen si nosotros vemos un video que está en Dolby Vision todos estos modos de imagen van a desaparecer y nos van a quedar solamente dos Dolby Vision, Película Brillo y Película Oscuro si vemos una imagen en HDR va a desaparecer por ejemplo va a desaparecer la mejora de HDR no lo vas a poder configurar si vemos un video en HLG también se van a abrir otros modos de imagen por lo tanto esa es una consideración que les tengo que decir para todos aquellos que me consultan desapareció el modo de imagen mejora de HDR desapareció el modo de imagen tal bueno eso ocurre porque cuando el TV detecta un rango dinámico en la imagen automáticamente lo ajusta a algunos parámetros ya predefinidos y no te va a dar la opción de todo este espectro todo este abanico de modos de imagen porque hay muchos que no van a ser compatibles ya te digo si vos ves una imagen HDR te va a desaparecer la de mejora de HDR si ves una imagen que está en Dolby Vision te van a aparecer algunos preajustes ya listos de Dolby Vision a los cuales vos le vas a poder imprimir tus consideraciones personales pero no vas a poder elegir el modo imagen bueno vamos a mirar por ejemplo en el reproductor de medios del TCL C715 y vamos a ver un contenido que esté por ejemplo en HDR10 el formato de rango dinámico más común que podemos tener ahí está reproducimos un contenido en HDR10 y vamos a ver fíjate aquí en pantalla cuando vamos a los modos de imagen vas a ver que en vez de tener 6 vas a tener 5 desaparece la mejora de HDR esa mejora de HDR es un ajuste que aparece únicamente cuando el rango dinámico de la imagen está en estándar solamente te va a aparecer si ves un contenido que está en estándar si tenés un contenido que está en HDR ya sea HLG, HDR10, HDR10 Plus o Dolby Vision te va a desaparecer el modo imagen mejora de HDR entonces eso lo tenés que tener en cuenta porque si vos ahora por ejemplo vos vas a imagen ahí el modo imagen vas a ver que te aparece mejora de HDR pero ni bien comenzás la visualización del contenido te va a desaparecer y todos los ajustes que hagas aquí previamente a la reproducción del contenido no te van a servir porque cuando comience a visualizar todo esto que ajustaste previamente lamentablemente lo vas a perder y se va a autoajustar a una personalización que ya está predefinida para ese rango dinámico de la imagen espero ser claro por ejemplo te lo muestro aquí estamos en modo imagen mejora de HDR yo te recomiendo algunos ajustes de imagen y vos lo dejas en mejora de HDR cuando vas a ver un contenido en HLG por ejemplo pero cuando ves un contenido que ya está en HLG y querés cerciorarte y si tenías el mismo modo imagen que hiciste vas a ver que no que cambió que está todo distinto por eso mi consideración más importante para este video es que cuando hagas los ajustes de imagen HDR los hagas con el video visualizándose con el contenido ya visualizándose ese es el consejo sumamente importante que te quiero dejar para este video no sirve que hagas los ajustes antes de tiempo antes de la visualización del contenido porque una vez que comenzás a visualizar fíjate que el televisor detecta arriba de todo lee automáticamente te detecta que es una imagen en alto rango dinámico HLG la gama híbrida del HDR y te va a desaparecer la mejora de HDR por lo tanto esa es una consulta que quiero aclarar que quiero despejar las dudas una vez que está el video reproduciéndose o podés poner pausa podés poner pausa porque por ahí es un poco molesto vas a ver que vas a poder configurar la imagen de acuerdo ahí te van a aparecer los parámetros te está detectando que es una imagen HLG entonces ahí sí vas a poder configurar y ajustar a tu gusto o siguiendo mis recomendaciones la imagen del video pero nunca hacerlo antes de tiempo nunca hacerlo antes de tener el video en reproducción o pausado porque si no todo lo que hagas anteriormente lo vas a perder porque ni bien el TV detecta que alto rango dinámico de la imagen que está mostrándose fíjate aquí ahí ya no nos va a dar todas esas opciones fíjate pongo el modo de imagen y solamente voy a tener dos modo de imagen brillo o modo de imagen oscuro porque está ya seteado fíjate arriba Dolby Vision el TV ya te autoajusta ya te limita todo el espectro que viste anteriormente de los seis modo de imagen a solamente dos por lo tanto esa consideración siempre que vayas a ver contenido HDR por favor no ajustes antes de tiempo porque vas a perder y todo lo que hagas no te va a servir y esto no solamente se aplica para cuando veamos contenido mediante USB también cuando veamos desde Netflix que está todo en Dolby Vision cuando veamos en Prime Video que el HDR que maneja es HDR10 Plus cuando veamos en Disney Plus o en HBO Max que maneja en Dolby Vision o cuando veamos en YouTube HDR10 HLG también cuando veamos en YouTube fíjate aquí este es el mejor ejemplo una publicidad ahí sí me va a dar la opción de mejora de HDR vas a ver seis modos de imagen para elegir pero no me va a servir de nada que yo configure la mejora de HDR si el video que sigue a continuación está en HDR10 porque me va a borrar este perfil de imagen y lo va a autoajustar al modo de imagen HDR entonces solamente vas a poder elegir entre los seis modos de imagen lo más completo que trae este TV si la imagen está en estándar esto que por ahí se puede prestar a una confusión que ajustes anteriormente la mejora de HDR solamente te sirve si el video no está procesado en HDR ni en HLG ni en HDR10 Plus ni en Dolby Vision si está en calidad estándar si te va a servir el preajuste que hagas antes de tiempo gente espero haber sido claro pero es muy importante que consideren este consejo que les acabo de dar solamente ajusten antes de ver contenido si es calidad estándar en esta clase de televisores si tenés este televisor y vas a ver contenido HDR HLG HDR10 Plus o Dolby Vision por favor hacelo con el contenido en reproducción o pausado para poder ajustar el perfil de imagen que más te gusta con la iluminación los colores y todos los ajustes que yo siempre te recomiendo o que vos te gusta ir ajustando solamente que tenés que hacerlo en ese caso con el contenido en reproducción gente espero haber sido claro como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau